Hola hoy quiero decirles que por qué en el capítulo 43 de Super Mario Bros no se oía un primer chillido de la naranja molesta. Eso pasó cuando Mario estaba recordando, de lo que pasó en el año 2021 día 12 de noviembre. Se me olvidó poner en el capítulo 43 de Super Mario Bros un vídeo de la naranja molesta, chillando y deslizarlo con el dedo hacia abajo para que no se vea. Porque si se ve, una persona dirá, ¿pero qué es este vídeo de un chillido? Eso fue un aviso de que me olvidé poner eso. Así que, hasta luego.